Y desde San Martín Lalasho, Sandy Guadalupe, La Huastequita de Aquismón, haciendo felices a más niños. Gracias por la donación de los juguetes al suscriptor anónimo y a la familia Hernández Delgado. Saludos a Francisco Félix y su grupo La Pista, al trío Bandera de la Sierra de Aguazarca. Para Huasteca Food, también para Coco Sánchez, para Ariadne Hernández. Y para los que gusten aportar a este canal, la gente de la Huasteca se los agradecerá. La aportación puede ser desde un peso y también suscribiéndose a nuestro canal en Youtube, que es Tamazunchale HDZ. Y en Facebook nos encuentran como Tamazunchale HRDZ. Sean todos bienvenidos y comencemos. ¡Gracias! 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 y ahí van estos chiquillos, corre, corre y empezaron los juegos parecen torbellinos estos chamacos y tenemos ganador tenemos ganador ¿cuál es tu nombre? Jair Pérez Santiago Jair, él fue el ganador el vencedor de este día a ver, ahora sí, los regalos para el ganador listo un aplauso al ganador un aplauso y ahora van las chicas las chicas y ahí vienen, ahí vienen y hubo empate o ¿quién fue la ganadora? ¿quién fue? ¿tu momita? ¿cómo te llamas? Kelly Kelly, a ver premio para Kelly aplausos, aplausos para que se anime aquí está tu regalo bravo, bravo y siguen y continúan los concursos y esta ocasión toca el tiro al blanco ya tenemos aquí a nuestros participantes tres chiquitinas y tres chiquitines así es que pónganse bien vivos ahí va la primera la primera, ahí va y bueno, el que sigue con más fuerza ¡híjese! ¿cuál es tu nombre? Zayda Zayda ok él le va a dar su premio ella acertó y miren cayó en el centro bueno que tiene la puntería ahí va su premio el que sigue y bueno, sigue otro eso, con ganas, con fuerza ¡híjese! hay que tener buena puntería buena puntería ¡híjese! latino le toca premio eso también le tocó premio allá está a ver a quién le toca ¿quién falta? ¿quién falta? falta el chiquitín 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 ahí va ahí va ahí va y bueno pues no se pongan tristes y en este momento se los voy a entregar este es para ti y el otro es para ti y me faltan los chiquitines para ti y el último es para ti bravo, bravo, bravo aplausos gracias, gracias gracias a toda la gente a todos los chiquitines que concursaron que participaron y por supuesto vamos a empezar a repartir los juguetes a todos los chiquitines y pues vamos a empezar mi gran amigo Francisco a repartir a ver, pásale mi mamita el que siga ándele el que sigue el que sigue y así nos vamos a ir en filita con cada niño con su regalo con su juguete y muchas gracias a toda la gente que aportó que nos ayudó para que fuera posible este día y por supuesto el día de hoy le agradecemos al motorcito del canal que está aquí presente con nosotros echándole ganas por supuesto y también quiero mandar un gran saludo a Veracruz la Laja en especial a la familia Hernández Delgado y eso sí como vemos seguimos repartiendo alegría a nuestra gente a nuestros chiquitines y un gran saludo a la Unión Americana en especial a Peche y al tremendísimo Chambritas y sigue haciendo travesuras y aquí continuamos con nuestros amigos de San Martín Lalasho por supuesto muchas gracias por habernos recibido y por supuesto es gente muy amable muy trabajadora que nos han recibido con mucho cariño el día de hoy y es así como seguimos con los saluditos para Vivis Princesita González de Tehuiltepa Hidalgo ahí para Irineo Isidro de Tamapas La Arena para Connie Martínez del Cedral San Luis Potosí también para José Antonio González del Norte de Coahuila también para nuestra amiga Marilide Jiménez de Agueguello Ixtiamel por supuesto y un gran saludo en especial para Vitalia Rubio Hernández para Tigre Toño Melo de la Ciudad de México y por supuesto a toda la gente que se encuentra en la Unión Americana un fuerte abrazo desde las huastecas hasta donde quiera que se encuentren de su amiga Sandy Guadalupe la huastecina de Timón por los juguetes que recibieron el día de hoy también seguimos con más saluditos para Francisco Fabián González hasta Mexicali Baja California para Edivaldo Sánchez para Coco Sánchez y muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado el día de hoy así es que compartan nuestros videos suscríbanse a nuestro canal que es Tamazunchale HDZ por supuesto dejen un buen comentario abajo de este video para que sigan llegando los apoyos y por supuesto recomienden nuestro canal que es Tamazunchale HDZ para que muchas felicidades como estas y como varias que podemos compartir con nuestros niños y también recuerden para las personas de la tercera edad también apoyamos con despensas gracias a todos ustedes por supuesto también queremos mandar un gran saludo para Fermín de la Cruz allá en Cuayo de la Esperanza Montecomatlán Veracruz por supuesto un gran saludo para él en especial y así es mi gente aquí seguimos repartiendo más cosas la gente ha donado esta ropa zapatos para todas las personas de esta comunidad de la Lacho y por supuesto están escogiendo zapatos ropita de bebé que muchas de las veces hace falta esto es totalmente gratis una personita muy en especial los quiso donarlos para que otra personita más los aproveche también agradecemos mucho a nuestro gran amigo Francisco y su grupo La Pista que fue parte importante de este evento para que viniéramos a conocer a estas personitas y de alguna forma apoyarlos con juguetes para los chiquitines y con todo esto que la gente ha aportado Música ah 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 ah